Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de los 7 místicos para una consultante pero antes de empezar los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter La pregunta de mi consultante tiene que ver con el amor y me cuenta lo siguiente, me dice He pasado por momentos muy complicados en el amor en este año he tenido relaciones desastrosas, de corta duración que no han llegado a nada ¿Llegará a mi vida pronto el amor y tendré esa estabilidad que ando buscando? Vamos a ver que le hice entonces la lectura de los 7 místicos que sirve mucho como para hacer un diagnóstico en el fondo ¿Cómo está la persona? Si es que hay algún tema ahí en cuanto al enfoque que está tomando frente al tema del amor Bueno, aparecen tantas cosas con la lectura de los 7 místicos Vamos a ver Entonces, posición número 1 Es el presente Posición número 2 El bloqueo, lo que está cruzando Posición número 3 A ver si esto está quedando centrado Sí, ya Posición número 3 Entonces, lo que tiene la consultante en mente Digamos, ya Su aspiración Número 4 Tenemos el consejo para ella 5 El respaldo 6 Y 7 Sería la dirección a futuro Entonces Lo que ya tiene en mente Caballero de copas El presente El presente Rueda de la fortuna invertida Cruzada por un 5 de bastos La estrella invertida en el consejo 3 de espadas en el respaldo Significativo 3 de copas invertida en el futuro inmediato 9 de espadas invertido En el resultado Más a largo plazo Ya Vamos viendo A ver Primera cosa que acá Llama la atención Es la estrella invertida En el consejo A ver, porque La estrella es una carta en sí misma Linda, ¿no? Es como una carta que nos habla De nuestros deseos Nos habla de la esperanza De nuestros sueños Es una carta que es como muy De buen augurio, digamos Ya De muy buen augurio Entonces Siempre quisiéramos verla al derecho Si bien Invertida tampoco es mala Sino que nos dice Tienes que entender Y aceptar Que a veces estamos arriba Y a veces estamos abajo ¿No? A veces estamos en la plenitud Y a veces estamos en, digamos La decadencia, ¿no? Hay ciclos en la vida Y esos ciclos, bueno Son Cada uno los tiene a su A su manera, digamos En el área que le corresponda Pero fíjense que ya Acá hay dos cartas Que tienen un diálogo Bien interesante Porque la rueda de la fortuna En el presente Invertida Me está diciendo Tal cual, ¿no? Es como La rueda de la fortuna Al derecho Podríamos decir Es cuando Vamos hacia arriba Es cuando Las cosas van creciendo Y tú dices Guau Me sale todo Todo me resulta Se me van presentando oportunidades Yo las tomo Y me lleva A lugares significativos Me resultan las cosas Invertida es cuando Es como No No resulta nada Malas condiciones Pero también Muchas veces Habla de Ciclos descendentes Ya O sea Digamos Del momento Descendente De un ciclo Cuando se está Ya terminando Una cuestión Hay algo Que quiere Morir Ya Hay algo Que quiere Terminar En su vida Y vamos a ver Un poco De qué se trata Ya Porque igual Es un arcano mayor Efectivamente Un arcano mayor Que habla mucho De condiciones Digamos Circundantes De cómo Si está O no está El viento Para llegar Al lugar Que yo quiero Pero también Hay una carta Personal Entonces a mí Me da la impresión De que Esto es como Una etapa de subida Es un capítulo Que se está cerrando Y la estrella Invertida Le está diciendo Tienes que aceptar Que todas las monedas Tienen dos caras A veces te toca La cara bonita Y en otro momento Te toca la cara No tan bonita Y además La estrella También Es como Incluso cuando está Invertida Dice Mira Ese sentimiento O esa sensación Desagradable Triste De que las cosas No van a ser Como tú quieres Es algo pasajero Ya O sea Mal que mal Igual vas por tu camino Y hay mucho que hacer Pero A veces Te toca estar Como Digo recién En el momento Que no es el más Satisfactorio Digámoslo así Ya Claro Ella Aquí aspira A un caballero De copas Claro Caballero de copas Es La imagen De Bueno Caballero de copas Es un alma Noble Ya Primero que nada Muy amorosa Un alma amorosa Que Activamente Se nos acerca A Ofrecer Su amor Su apoyo Su ayuda Su comprensión O todo lo que sea El cariño También No solamente Representa a una persona Que uno quiere ver aparecer Como quiero que llegue Un caballero de copas A mi vida También Yo quiero poder Ser ese caballero de copas Para alguien Yo quiero poder Llegar Así como De la nada Y traer La bendición La copa tiene que ver Con el corazón Hay otras formas De interpretar También el caballero de copas Pero en el contexto Que aparece A mi me hace pensar Que ella Si tiene como Un Aspira a una persona Que Y ojo Que sea como alguien Como bien vital Con un espíritu Como joven Me imagino yo No necesariamente Una persona más joven Que ella Por ejemplo Pero si alguien Que tenga como Un cierto Una cierta Ligereza En el buen sentido De la palabra Porque los caballeros Son así Ahora Voy a dejar ahí Hasta ahí nomás Por ahora Al caballero de copas Porque creo que Puede haber otra cosa Importante En el hecho De que sea un caballero Por ejemplo Y no un rey de copas Porque un caballero Y me llama la atención Porque el caballero Justamente Está arriba de un caballo Y se está moviendo ¿No? Está como buscando Dónde llegar Dónde sentarse ¿No? Pero el rey Ya está Ya está entronizado Aunque está En la mitad del mar Pero un rey Es una figura Más estable Es como yo quiero Alguien que esté ahí Conmigo El hecho que En su aspiración Aparece el caballo Y no el rey Me hace pensar Que a lo mejor Hay algo también Que ella Tiene quizás Una necesidad De todavía No comprometerse Con alguien Ya me hace pensar Un poco Si puede ser Algo inconsciente Bueno A ver Claro Y lo que pasa Es que también Acá hay una carta Que es como bien Llamativa ¿No? El 5 de bastos Yo creo que el 5 de bastos Habla Es como Yo creo que ella está Más confundida De lo que ella piensa En relación a este tema Creo que ella no tiene Tan claras sus cosas A ver Lo digo porque El 5 de bastos Representa un desacuerdo Discusiones Claro Por supuesto Pueden ser discusiones Con personas Allá afuera O a veces Ni siquiera Se presentan Una discusión Sino que Tan sencillo Como que Lo que yo quiero Difiere Completamente De lo que quiere el otro Entonces Hay una divergencia En las voluntades Como no queremos lo mismo ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos juntamos Si no queremos lo mismo? No se puede ¿No? Y no hay una posibilidad De acuerdo Mientras el 5 de bastos Está el derecho Entonces Eso puede Ella estarsele Manifestando Quizás constantemente En su vida En el externo Pero eso también Tendría ella que revisarlo En el interno Cuando resulta Que no tenemos Del todo claro Lo que queremos Y ojo O sea Uno no tiene por qué Tenerlo claro Obligatoriamente O sea Llegar a tener claridad A veces Implica pasar Por muchas experiencias Que te van mostrando Justamente Que te van Mostrando quién eres Y qué es lo que Realmente quieres Y valoras Entonces Puede ser también Que ese 5 de bastos Indique que Ella tampoco Está del todo Definida En cuanto a Para qué quiere una relación Qué espera en una relación Cómo quiere sentirse En una relación Etcétera 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 Me da la impresión También de que Tal vez Ella misma Le ha costado Como poder expresar Lo que ella quiere Me da esa sensación También Entonces claro Es un momento Como que no No se ve Como favorable Al momento presente Acá hay algo curioso Que el hecho Que en el respaldo Con qué cuenta ella En qué se puede apoyar Qué sé yo Aparece un 3 de espadas Y voy a leer de nuevo Lo que me dice acá Me dice He pasado por momentos Muy complicados En el amor En este año He tenido relaciones Desastrosas De corta duración Que no han llegado a nada Yo me imagino Que ella estará agotada Desesperanzada Enojada Dolida Claro El 3 de espada Representa justamente Esas experiencias Que ella dice Que ha tenido Entonces ¿Por qué el tarot Se lo muestra acá Como el respaldo? Yo creo que le está diciendo El tarot Mira, de verdad Por supuesto Que tú querrías Ya tener una relación De buena calidad Y sentirte súper contenta Y tranquila Y poder proyectarte Etcétera De todas maneras Pero fíjate Que lo que tú has estado Viviendo hasta ahora Es tu respaldo Cambiamos la palabra Respaldo La voy a poner por La voy a cambiar por capital A veces No nos damos cuenta De que Claro Hemos vivido A lo mejor Una serie De experiencias En el amor Por ejemplo Súper Entristecedora Pero que La verdad Es que las necesitábamos Porque A ver Ojo con una cosa Una cosa es Desear Por ejemplo Un tipo de relación De buena calidad Y otra cosa Es estar En condiciones De sostener Ese tipo de relación Ya Y puede sonar Como una locura Pero resulta Que por ejemplo Solo un ejemplo Si yo no tengo Mi autoestima Sano Yo misma Voy a sabotear Mi relación Por más de buena calidad Que sea la persona Con la que yo esté Ya Porque mi inseguridad O mi falta de amor propio O lo que sea Que yo no tenga resuelto Claro Va a generar ruido Y probablemente El otro tampoco Va a ser un ser humano Perfecto Se van a producir roces O sea No Se vuelve Difícil Poder tener Una verdadera Relación de calidad Si es que uno No está Lo suficientemente Integrado Sano Tener primero Una muy buena relación Con uno mismo O sea Son cosas como Bien esenciales Y en eso Este tipo de experiencias No son en vano Ya O sea Hay que mirarlas Y entender Que detrás de Cada una de esas relaciones Hay una enseñanza Que cada uno De esos dolores Me muestra algo Y no es así como Ya bueno Para que le saquemos Algo mal Algo bueno Algo malo No es eso Es que de verdad Que los conflictos Son espejos Y tenemos que mirarnos Eso es como algo Que no se puede evitar Y no se debe evitar Entonces yo creo que Ella debe mirarse A sí misma En esas relaciones Porque ahí Hay algo En todas esas situaciones Desastrosas Puede ser que ella Haya Se haya percatado De que quizás Su ansiedad Era mucha De que su autocuidado Era poco De que quizás Le faltó Claridad Para expresarse O que le abrió La puerta A personas Antes de comprobar Si esas personas Realmente eran positivas Para ella No sé Pero tienen que haber Habido experiencias De ese tipo Que venían Con un aprendizaje Que ella tiene Que tomarlo Ya Otra cosa Que me hace pensar Acá Es que el dolor Ya está una carta Que habla de dolor Y es el respaldo Yo creo que Acá sencillamente La carta le está diciendo Mira Pon atención A tu dolor Cuando algo te empieza a oler Es porque hay algo Que no está bien No No puede uno quedarse Como que no ha pasado nada No puedes quedarte Como que no ha pasado nada Tienes que atender al dolor Y ver Qué es lo que te está indicando Sea lo que sea Que ocurra Ya Y eso tiene que ser Un aprendizaje De por vida Claro Yo dije Bueno Y hay acá Entre este tres Y este otro tres El hecho que son Dos tres Me hace pensar Que tienen una conexión El tres de copas Claro El derecho Es una carta linda Una carta que nos habla De conexión con otros Amistades Celebraciones Pasarlo súper bien Poder confiar En los demás Mucho también habla De las redes Del entorno social No necesariamente Las personas más Íntimas No necesariamente Pero sí personales Que uno confía A quienes puedes recurrir Con quienes te juntas Qué sé yo Entonces El tres de copas Invertido A veces habla De relaciones tóxicas De ambientes sociales Que no son positivos Para uno En los que muchas veces Se viven las cosas Digamos En exceso Y que eso Por supuesto Que nos aleja De algo de buena calidad Yo creo que Le está diciendo a ella Ojo Ojo con Número uno Con las personas Con las que tú te relaciones Eso número uno Número dos El tres de copas Invertido Muchas veces Representa Un triángulo amoroso Entonces Podría Ser un anuncio De que Ella quizás Tendría una relación En la cual habría Un tercero O ella sería el tercero Una cosa así Pero como sea Es una carta Que me hace pensar Como son dos Tres Una atrás Otra adelante De que es un ciclo Que se repite Y se repite Y como que Hay que salir de ahí Ahora Vuelvo a mirar Ese caballero de copas Y me vino Así como una sensación De Quiero que alguien Me salve Quiero que alguien Me saque de esto Y Y me parece Que ahí Por lo que acabo de decir Sería ella La que necesita Tener claro Que es lo que Si quiere Y lo que no quiere En su vida Ya Que eso es lo que Hay que resolver acá Y ella misma Sacarse de los espacios Que no le son Propicios ¿No? Que no le aportan Lo que ella quiere O que la alejan De lo que ella quiere Ahora El nueve De espadas Invertido Si trae Un alivio Yo no podría decir Con esta lectura De que se vea Venir pronto Una relación Como la que ella Quizás anhela Ya O sea Podría venir una relación Si Pero es así Es una relación En la cual Que puede ser superficial Que puede ser Digamos Un poco excesiva En ciertos aspectos Y que incluso Podría ser Un triángulo Digamos Bueno No sé Hay cada uno Lo que quiera ¿No? Pero generalmente La carta Habla de un triángulo Pero que Hay digamos Que está oculto Que no es abierto Que no se habla ¿No? Pero el nueve De espadas Invertido Me dice Mira Algo va a pasar O sea Va a haber un cambio Todo esto que tú Estás viviendo Este ciclo negativo Que no me gusta Decir negativo Digamos Ya negativo En el sentido De descendente Esta invitación Del tarot Que te dice Acepta Que a veces Los momentos No son como Quisiéramos Pero todo cambia Acuérdate de eso ¿No? Va a pasar Porque el nueve De espadas Invertido Es un cambio A nivel de mente Y ahí también Hay una conexión Con este tres de espadas El nueve de espadas Al derecho Muestra a la persona Sufriendo por cosas Que no puede solucionar Y sobre todo Sufriendo mucho A causa de otros O por otros ¿Ya? Generalmente Lo que hace sufrir A esta persona Son las ideas Y los pensamientos Que la acosan Que yo no sé Qué pensamientos Serán los que ella tiene Nunca nadie me va a querer Nunca voy a tener satisfacción En el amor Estoy condenada Todos me maltratan Todos me traicionan Yo no sé Cuáles son los pensamientos Que ella tiene Pero son Pensamientos Que la hieren Son pensamientos Que le Le quitan su energía Que le Avinagran la vida ¿Ya? Y que le distorsionan La realidad Porque tú puedes Haber tenido Muchas experiencias negativas Pero eso no es En absoluto Garantía de que La siguiente También sea mala No tiene por qué Ser así ¿Ya? Yo la veo a ella Teniendo un cambio En mentalidad Significativo Súper importante Que tiene que ver Con aprender Por ejemplo A soltar al otro En el sentido de Mira Si tú quieres O no quieres Ponerme atención Es cosa tuya Yo no me voy a desvivir Para convencerte a ti De que me pongas atención Si que a ti no te sale Espontáneamente Por ejemplo Si tú decides O no decides Estar conmigo Si quieres jugártela Por mí Es cuestión tuya Yo no voy a estar ahí Pendiente de que te decidas Yo mientras tanto Me haré cargo De mis cosas ¿No? Y eso trae Una enorme Paz Mental Que es pero esencial O sea Es como una cosa De base acá Es muy probable Que igual Esto tenga también Ciertos efectos Allá afuera ¿No? O sea Como que también Lo que ella estaba viviendo Como tan nefasto Se suavice ¿Ya? Yo creo que viene Un periodo como más De tranquilidad Insisto que esto No está diciendo Que venga alguien Simplemente es como Un cambio en ella Que creo que de todas formas Tiene que hacerlo Me da la impresión De que eso Como hay estas dos Cartas de espada Me hacen pensar Que efectivamente No ha sido por nada No ha sido solo mala suerte Digamos Que ella haya vivido Todas estas relaciones Tampoco satisfactorias Sino que probablemente También hay algo En su manera De llevar las relaciones Que quizás ella no se da cuenta Pero que provienen De creencias limitantes Y la hacen a ella Y la hacen a ella Comportarse de forma Tal Que se autosabotea O se expone ¿Ya? Lo ha hecho así hasta ahora Creo que la clave acá Es aclarar mucho más Y hacer el trabajo O sea Utilizar lo que he vivido Para hacer el trabajo De ver Aclarar de verdad Que quiero ¿Ya? O sea Que no te sirva cualquier cosa Te tiene que servir Solo un tipo de cosa Que tenga Tales características Y mantenerte Súper firme en eso ¿Ya? Y claro Y decir también Que depende mucho de ella O sea Como que Sigo viendo En el caballero de copas Ahí arriba En la aspiración de ella Como a un príncipe Que me viene a salvar ¿Ya? Cuando en verdad Es ella la que tiene que salvarse A sí misma De estas relaciones negativas Tiene que también Mirar hacia atrás Y darse cuenta Cuáles fueron las señales Que desoí O que desatendí ¿Ya? Y eso Al aprenderlo Le va a servir muchísimo Para el futuro Sentirse mucho mejor Preparada también Y con un mejor criterio A la hora de decidir Si abrirle o no La puerta a una persona A su vida ¿No? Eso es lo que yo veo En esta lectura Cuéntenme ustedes ¿Qué ven? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo interpretarían? Dejen su comentario Acá abajo En el video Agradecerle mucho A mi consultante Por el permiso Para publicar su lectura Acá en el canal Y antes de terminar Invitarlos A que visiten Nuestra tienda online Donde pueden encontrar Todas nuestras lecturas Y todo nuestro material De aprendizaje Para tarotistas Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao, chao